2 rayitas como se dice la calentadita apenas porque es la calentadita? pues así la decimos nosotros y cuantas le faltarían a esas? pues son 3 rayitas que se le dan pero no es la pura amena ya se lo destruyeron los otros? si no pues ahorita ya esta mas bajo esta a 4 pesos el kilo de goma que la poca que había porque pues ya no hay nada el gobierno ya la combatió toda ahorita no hay nada ni para semilla todo esta bien destruido esta en cero destruyó el ejército? el ejército si entraban a destruir aunque no estuvieran establecidos en esta comunidad o en estas regiones venían de fuera y destruían donde no podían entrar venía el helicóptero y se sentaba y dejaba gobierno y destruían así es que de todos modos todo lo que se sembró todo se fue para abajo ¿cuántas hectáreas serían aproximadamente las destruidas? pues no sé decirle bien este en todo eso pero si serían más de de unas 500 800 hectáreas en total o más o a lo mejor más de mil ¿de estos municipios o? si 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 de estos municipios la cenicilla esta y esta ya no la hacen ya ya no sirvió ya pedimos a a los tres niveles de gobierno y es más le exigimos el apoyo para toda nuestra ciudadanía vuelvo a repetir estamos en total abandono ya nos destruyeron todos los los plantillos de amapola donde había la economía para el sustento de nuestras familias pero ¿qué está haciendo a cambio? no nos trae nada no trae proyectos ni despensas cuando menos entonces ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿por qué se preocupa en destruir lo poco que había para solventarnos en nuestras familias? ¿qué está haciendo él? a cambio de eso no está haciendo nada así es que por ese lado no queremos militares en esta área una porque vienen a a jodernos y otra porque ya está tranquilo aquí gracias a Dios está tranquilo así es que se preocupen un poquito en el bienestar de la población porque estamos en totalmente abandono ¿esa la da la propia? ahí la ahí está en vijita la bola sí miren hablando de antes de la amapola la amapola era un producto que acá a la sierra le dejaba mucho dinero cuando se hizo la organización de filo mayor con Severo y Orzabal Díaz el gobierno nomás le pedía el abono el gobierno lo mandaba y la gente de la sierra pues ahí lo invertía el abono en la amapola pero estamos hablando de los noventas por ahí cuando el gramo de opio subió hasta los treinta y cinco cuarenta entonces se usaban los miles eran cuarenta mil pesos cuarenta cinco mil el kilo cuarenta por decir eran millones de pesos se devuelve el dinero bajas a a pesos pero de ahí para acá yo le pierdo la noción al costo del del sembrerío de amapola de Nervantes de amapola ahora la gente aquí como dijo el comisario de filo de caballos la gente los que tenemos hijos fuera de del estado de guerrero que están trabajando ellos son los que nos están haciendo fuertes mandándonos dinero para que nosotros la vayamos pasando no pues no le pide uno nada al gobierno jamás que proyectos productivos nunca se le pidió al gobierno porque porque la amapola era la fuente de vida de la gente y ahora pues ya es demasiado tarde y el gobierno quedó mal impuesto que la sierra pues se mantiene sola y eso es una mentira que la pues ahorita estamos viviendo que si tienes un pollito pues al último mátalo pues porque si ya no alcanzas la economía para comprarla a donde tienes vas a tener que comprar agarrar de donde tienes pues porque si robas el gobierno te busca si eres si eres ratero pero robas poquito el gobierno te busca más fácil pero si eres compartible con ellos si eres ratero grande y compartes con ellos pues si eres de cuello blanco ellos mismos te protegen hablamos de hace 3 años el precio de la goma estaba a 20 pesos y ahí sí nos salían los gastos para comprar cosas ajá para el abono líquidos y la gente que llevábamos a trabajar había más economía en la zona sí así es que ahí le exigimos al gobierno que si le nos traiga pues algo un apoyo productivo que no nada más se encargue de jodernos porque qué vamos a hacer el gobierno quiere que vayamos a tomar nosotros como pobladores la población a tomar las casetas y cobremos allá para que comamos aquí le demos de comer a nuestras familias si eso quiere el gobierno eso vamos a hacer nosotros somos representantes nada más de nuestras comunidades pero atrás de nosotros está la población para hacer estas entrevistas estas conferencias el pueblo nos está avalando así es que al pueblo también lo estamos medio deteniendo aguanten quizás el gobierno ya voltea a vernos pero no todo el tiempo lo vamos a poder detener al pueblo a la población así es que el gobierno no lo estamos amenazando le estamos haciendo saber le estamos anticipando que se prevenga para la reacción de la gente cómo va a reaccionar no sabemos en su momento ellos lo van a ver por no poner atención y sus ojos acá a nuestras comunidades no sabemos no sabemos